Hay muchos pueblos que tienen danzas, reitero, grupos que bailan, que cantan y eso es bueno en un pueblo porque esa es nuestra historia. La autoridad provincial ya que su apoyo es constante con nosotros los artistas de Casa Grande y también de la provincia. Un agradecimiento más por todo lo que viene haciendo, por el arte, por nosotros. Como todos saben, no podemos todavía ejercer la música como un trabajo ahora, como antes lo hacíamos. Entonces ahorita nos vemos la necesidad de salir por las calles para poder seguir demostrando nuestro arte y la gente de esa manera nos pueda apoyar. ¿Sientes que hay el apoyo por parte de la ciudadanía que de alguna manera disfruta, a veces a lo lejos, escuchando el sonido, las notas musicales? Claro que sí. También nos causa un poco de nostalgia salir a las calles y ver a las personas mayores, sobre todo, desde su puerta nos aplaude, hasta se le caen algunas lágrimas. La verdad que su apoyo es inmenso de todas las personas de donde nosotros pasamos. Todos nos apoyan y un agradecimiento a todo el pueblo de Casa Grande y de toda la provincia de Ascopio. Porque no solo recorremos en Casa Grande, sino también a nivel de toda la provincia. ¿Algo mejor, algún plan, como hoy en estos últimos tiempos se viene realizando a través del tema virtual, como para que aquellos que usen de la música puedan incursionar en esta? Sí, nosotros hemos estado realizando lo que son los shows virtuales, ¿no? Detuvimos un poco porque la pandemia se incrementó. Entonces ya creo que ya en el mes de noviembre ya vamos a empezar con los protocolos necesarios a nuevamente integrarnos y poder hacer nuestras transmisiones en vivo, ¿no? Vía Facebook. Muchas gracias. ¿Y cumpliendo por segunda vez el alcalde a este sector de los músicos? Así es, el alcalde ya nos está apoyando por segunda vez y su apoyo es constante. Agradecido con él y con todos sus regidores también, como el regidor Anderson también, que nos apoya bastante y muy agradecido. Muchas gracias.